Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí estáis viendo a mi clamidosaurio, a Nira. La verdad que sois muchos los que me preguntáis que, bueno, que haga un vídeo explicando más que nada el carácter que tienen, si son animales que se pueden tener como mascotas. Pues en este vídeo lo que vamos a intentar es aclarar todas esas dudas que tenéis algunas personas que queréis haceros con un clamidosaurio. Yo en su día también busqué bastante información. La verdad que la información que dicen es muy contradictoria y en este vídeo os voy a intentar solucionar cualquier duda que tengáis sobre ellos, ¿vale? Pues nos vemos en el vídeo. Bueno, pues ya estamos por aquí. Aquí estamos con Nira, la clamidosauria. La verdad que es un animal que es espectacular de tener. Bueno, yo voy a decir, bajo mi punto de vista, en concreto, es una hembra. A lo mejor los machos, no sé si serán más territoriales. Yo voy a hablaros de hembras, de lo que yo tengo experiencia, para no meter la pata. Y a lo mejor decir que los machos son iguales y que seguramente que sí. Yo pienso que ya no es tanto el macho y la hembra, sino también el manejo y el trato que tú les des. Pero bueno, vamos a hablar justamente de una hembra. Yo la verdad que cuando fui a comprarme el clamidosaurio, pues eso es lo que decía al principio del vídeo. Hay mucho error, por así decirlo, en la web. No se aclara muy bien. Dicen cosas, parámetros y todo, que no tienen nada que ver. Bueno, os digo que vayáis al vídeo de la guía de cuidados, si lo vais a tener. Tengo un par de guías de cuidados. Y la verdad que para mí, bueno, la guía que yo hice, busqué muchísima información sobre ellos. Y me parece bastante interesante y lo más cercano que yo creo que deberíamos tener estos animales en cautividad. Pero a lo que vamos, no vamos a ver los cuidados, sino si verdaderamente es un animal que se puede tener como mascota. Como sabéis, hemos hecho el de las pogonas. El de las pogonas sí que ahí tengo muchísimo, pues bueno, muchos años con ellas. He tenido muchos ejemplares, ya lo cuento en el vídeo. Si no lo habéis visto, iré a verlo. Si os interesa algún tipo de reptil, digamos, un poquito más fácil de mantenimiento que este. Yo, la verdad que estoy encantado con el clamidosaurio. Para mí, bueno, es mi favorito, digamos, de todos mis reptiles. Es el animal que más aprecio le tengo. Todos le tengo aprecio, pero este, la verdad que en especial, es un animal bastante especial. Ya os digo, si veis, muchas veces en webs ponen que son animales que pueden ser agresivos. Otros dicen al contrario, que son animales muy dóciles. Y bueno, yo me decanto más para eso, al tema de docilidad. Para mí es un animal que es bastante dócil. Dentro de un nerviosismo controlado, por llamarlo de alguna manera. A ver, voy a intentar desglosar lo que estoy diciendo. Dócil, como estáis viendo, no es un animal que sea nada agresivo. Jamás, nunca, nunca me ha mordido, ¿vale? Sí que son nerviosos cuando ellos quieren, ahora por ejemplo está tranquilita aquí en la mano, pero a lo mejor en un momento dado se me salta aquí o intenta moverse. Pero bueno, lo típico de un lagarto de estas características, ¿vale? De estos tamaños. Sí que es verdad que a mí me sorprendió. Yo cuando buscaba información, veía, sobre todo buscaba información en páginas extranjeras muchas veces. Hay gente que hace muchos años que los tiene. Y veía cosas que, bueno, que te echaban un poco para atrás a la hora de tenerlos. Si tienes niños, pensar que son animales, ni a la vas a saltar, yo creo. Bueno, si quieren mover, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Son animales, pues eso, que son grandes. Son animales, miden 80 centímetros, 90 centímetros aproximadamente. Los machos son más grandes que las hembras. Esto es una hembra, en principio. Tiene toda la pinta y, bueno, yo casi al 90% os digo que es una hembra. Como os digo, buscaba información y veía animales muy agresivos. Pues eso es lo que decimos, meter un animal excesivamente agresivo en una casa, si tienes niños, que luego al final quieren tocarlo. Tendrías que tenerlo bajo llave, por decirlo de alguna manera. Al final me decanté por cogerla. Yo pensaba, y había visto y leído mucho sobre ellos, y no creía que fueran como decía mucha gente que eran. Y ahora va, bueno, aquí ya mi experiencia, después de bastantes años con ella, deciros que es un animal que si le dais manejo desde pequeñita, cogerlo desde pequeñito, son animales que lo podéis tener perfectamente como mascota. Como os digo, sí que es verdad que abren el collar, intimidan y parece que se vayan a comer el mundo, pero solo queda en eso, una intimidación que forma parte de su forma de ser del animal, pero no es nada agresivo. Como os digo, nunca jamás me ha mordido. Yo he estado buscando un macho, porque me hacía ilusión tener un macho, lo que pasa que, bueno, lo que yo busco ahora, quiero uno que sea por lo menos un híbrido con un australiano, que tenga más color que ella. Ella toda la barriga la tiene naranja, me gustaría buscar algo que tuviera en el collar naranja, ya en el collar la tiene más bien amarillo y blanco, y bueno, quiero buscar un macho y María Gracia para contrastar también si los caracteres entre macho y hembra son diferentes, dándole el mismo manejo y mi misma forma de actuar con ellos. Porque claro, yo puedo decir que este animal no es da agresivo y luego cogerle una persona que a lo mejor no tiene tiempo o no le da el manejo que necesita o no lo hace bien y decirme que su animal es imposible de coger, que te araña, que te hace daño, que... Pero como estamos hablando de Nira en concreto y de mi clamidosaurio, que es el que tenemos, el que hemos visto en el canal, yo desde aquí digo que son animales que sí que es verdad que tienen unas uñas muy poderosas, cuando se ponen y se alteran demasiado, si por ejemplo vas en guantes, te puede hacer... A mí me ha hecho heridas bastante grandes, las uñas parece que no, pero tienen muchísima fuerza, como te digo, morderme nunca me ha mordido, no sé cómo suena mordida a un clamidosaurio porque no me ha mordido nunca, pero sus uñas sí que hay que tener cuidado porque son bastante afiladas y bueno, pueden hacer un poquito de daño, pero no deja de ser un arañazo. Valoración general. Real, importante los espacios que tenemos que darle. También es verdad que, por ejemplo, las grandes alturas a ella, yo tenía montado un terrario mucho más alto y bueno, dejó de comerme. Son un poquito especiales, sí que es verdad que tienes que tener las temperaturas, las humedades que ellos requieren, ese es el único problema, por ejemplo, con otras especies, es más que nada el mantenimiento del terrario, ya que necesitan terrarios grandes, sistemas de lluvia y si no, pues polverizaciones a diario. Eso es lo más complejo. Y como os digo, cuando, por ejemplo, sobre todo se dice darle bastante altura, yo le di bastante altura a uno de los terrarios que compré expresamente para ella y al final no lo pude usar para ella, ya que se quedaba en la parte de arriba, ella está acostumbrada a bajar, aunque digan que no andan mucho por el suelo, ella es al revés, le encanta estar en un árbol, sobre todo en vertical, ponerse lo típico que se ve en todas las fotos y eso sí que es verdad, que les encanta, pero a ella, por ejemplo, le encanta también bajar al suelo, darse una vuelta, tiene su bol de agua, bebe agua directamente del bol, mucha gente dice que solo beben del rocío, que son animales que a lo mejor no son capaces de beber, si los tienes acostumbrada a ser pequeños, ella tiene su bol de agua, cuando tiene sed, baja, bebe y se vuelve a subir y el tema de alimentación, pues igual, yo cuando le di tanta altura, el animal ya no había bajado arriba de las copas y ya no bajaba abajo y ya se quedó, digamos de una manera que ya no era la nira que yo conocía, dejó de comer y dejó de hacer una serie de cosas solo por el tema de la altura, cuanto que quité un poco de altura y le di más anchura al terrario, ella volvió a ser normal y vuelve a comer como comía, solo en el mismo día, en menos de 24 horas, de llevar a lo mejor unas tres semanas y pico haciendo un poco el tonto con la comida, como os digo, estando muy encima de ella para que comiera, el darle solo, el hecho de quitarle la altura donde ella se veía, pues allá arriba, y ya no se bajaba, cambió el animal y volvió a comer perfectamente. Son pequeños detalles, pero que muchas veces, si miramos guías, dicen que le den mucha, mucha altura y a lo mejor sí que estaría bien, pero la altura también es muy importante también, la anchura y la largura del terrario, no solo en la altura, ¿vale? No os guíais solo en lo que es lo alto porque ellas necesitan también bastante bajar abajo en el suelo, les encanta andar. Yo tengo hecho, bueno, para ahora y para, sobre todo en el verano y todo, bueno, tengo troncos, ahora en la habitación, donde ella saldrá y subirá a su terrario, que voy a intentar acostumbrar a hacer, a ver si lo puedo conseguir, y la historia estará que, como está aclimatizada, la habitación en verano estará todo bien aclimatizada, en invierno siempre los tengo en terrarios, pero yo en verano cambia un poco y tengo el, digamos, el solarium y lo saco fuera y entonces también se evaden un poco de estarse encerrados en terrarios y tienen espacio para corretear. Ella se lo voy a intentar hacer aquí dentro para que tenga toda la habitación y pueda subir y entrar en su terrario cuando sea verano y a ver si lo puedo hacer y lo puedo grabar. Como os digo, si estáis pensando en tener un clavidosaurio como mascota, yo, bajo mi punto de vista, si podéis darle todos los parámetros y tener el espacio para mantenerlos, es una gran mascota, no es un animal nada, nada, nada agresivo, podéis tocarla, si la veis, ya la estáis viendo, ¿vale? Llevamos unos 10 minutos grabando, no hemos cortado en ningún momento, no he hecho ningún corte para posicionarme, o que me haya hecho algo, es tal como la estáis viendo. Luego, cuando muchas veces hago los vídeos que ella abre el collar, es un poco de espectáculo también porque es chulo de ver, pero se le hace para que ejerciten el tema del collar si no se les queda atrofiado porque, como os digo, son tan, digamos, buenos, se acostumbran tanto al manejo que ya no se sienten amenazados y nunca abren el collar. Y el hacer eso, el tema de no abrir el collar ellos, lo que hacen que poco a poco se les vaya atrofiando y luego cuando lo abren, pues no lo abren bien. Por eso le hacemos el ejercicio aproximadamente, no sé, tampoco llevo una pauta de decir dos veces por semana, ¿no? pero una vez por semana, dos veces por semana, cuando me acuerdo, ¿no? Pero siempre intentamos que haga durante el mes, pues que haga un poco de ejercicio de collar, no es enfadarla, si no es tocarla, pues eso, hay puntos donde ella le toca, por ejemplo aquí, si le tocas, ahora porque está muy tranquila, pero si le tocas aquí o le tocas por abajo o le tocas la cola, ella abre el collar, pues eso lo hacemos solo para que ejercite su collar y nada más, ¿eh? No es por, no es para, para, porque ella sea agresiva. Y, y bueno, yo creo que por aquí os voy a ir dejando el vídeo, perdonad que estoy, bueno, suscribiros, que ya que esto ha sido, aprovecháis y os suscribís. Deciros eso, que voy a dejar por aquí el vídeo, un gran animal, interesantísimo, de los reptiles más bonitos que hay, sin duda alguna, el hecho del collar, los hace súper especiales, no hay ningún otro reptil que tenga un collar como, como que él tiene y, y bueno, es un pequeño dinosaurio, pues nada, en el siglo XXI, la verdad que, que, que es un espectáculo el animal y, y bueno, muy, muy, muy chulo para tener. Ahora sí que es verdad que me despido, suscribiros sobre todo, seguiremos haciendo vídeos, decidme qué vídeos os gustaría que hiciera de animales que tengo yo, si, si os digo que, que pueden ser para principiantes o para tenerlos como mascota, que podéis interactuar con ellos y poco más. Nos vemos en otro vídeo, hasta luego, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!